La canción de ti es una canción que no se viera ni ayer Por ese que es cruel, brutal que salga el tío que te doy Sin palabras, esta música va a irte donde tiene noche tu traición La noche más azul y el día más triste cuando estés lejos te escucha tu canción Perdóname, si es Dios quien quiso castigar y te alucinó a ellos Cuántos me puedan perseguir así Ciertos dos que nacieron por tu amor Al final son un silicio que al final de la historia Son sufríes, son su memoria Cuánto ha sido mi dolor Se alzará cada vez que oirás esta canción La canción de ti Si no hay otra esperanza es un destino Mi voz Hoy sé que es cruel, brutal que salga el tío que te doy Si te sigo esta canción Si te sigo esta canción no spread Tu amor que no voy Tu amor a mi amor Es el Dios Quien empecé a investigar el día de hoy Se llama Que no me sea así Pero si estas notas Se nacieron por tu amor Los días son los siglos Rápidos de una historia Sin suplicio Sin memoria Cuanto Chirito Dijeron Que el cielo Sará Cada vez que ojas Es la canción Es la canción Un saludo Sánchez Do No 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 Gracias.